Tres equipos con puntaje perfecto, el Barcelona al borde de la eliminación y la aventura del Xerix de Dulanto en la Champions ha llegado a su fin. Un saludo a todos, yo soy Fanodric y en el video de hoy vamos a hacer el resumen de lo que ha sido esta quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en una de las ediciones más emocionantes de las últimas temporadas. Y para este momento ya hay varios equipos clasificados, otros eliminados y algunos grupos que se van a pelear hasta el último minuto de la fecha 6. Y en esta semana Xavi Hernández ha hecho su debut con el Barcelona, pero va a tener que pagar los platos rotos de lo que vino siendo la campaña de Koeman. Cristiano Ronaldo demuestra que sigue siendo el Mr. Champions y lleva sobre sus hombros al United a los octavos de final, se juega una nueva edición del clásico de los petrodólares entre el Manchester City y el Paris Saint Germain, y la noticia triste viene siendo la caída del Xerix ante el Real Madrid que fue a Transnitria a cobrar revancha. Y al equipo de la estrella se le acabó el cuento de hadas. Ey, antes de comenzar no olvides suscribirte si aún no lo has hecho para que este canal pueda seguir creciendo. Además te invito a que me sigas en mis redes sociales que estarán en la descripción porque en el mes de diciembre se vendrán sorpresas y sorteos para los seguidores. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Y vamos a arrancar con el grupo E que se jugó el martes, donde el Barcelona veía debutar en Champions como técnico a Xavi Hernández, y además se jugaba la clasificación octavos contra el Benfica en el Camp Nou. Pero antes de hablar de ese partido, el Dinamo de Kiev recibía en Ucrania al Bayern Múnich, en un partido que ganarían los alemanes para la sorpresa de nadie. Bueno, en realidad lo único sorprendente es que el Bayern no haya goleado en este partido como lo ha hecho en todos los encuentros previos. En 5 partidos los alemanes tienen 19 goles a favor y apenas 3 en contra. Un promedio de casi 4 goles por partido, una salvajada. El equipo de Robert Lewandowski saldría a jugar un partido muy cómodo y ya clasificado en Ucrania, y sería justamente el polaco, a quien muchos piden como balón de oro, quien marcaría el primer tanto del partido y sería un golazo de Chalaca. Un bellísimo gol de Lewandowski que hace rato ya es el mejor 9 del mundo con diferencia. Y el segundo tanto del partido lo marcaría Kingsley Coman. En un partido en el que ya no se peleaba por nada, el Bayern estaba recontra clasificado y el Dinamo recontra eliminado. Y ahora sí vamos a hablar del Barcelona, que veía debutar a Xavi Hernández en Champions League. Una victoria del cuadro catalán era suficiente para clasificar octavos, pero la producción goleadora de los azulgranas sigue siendo un problema latente. Aunque ya se empieza a ser evidente que esto es un equipo dirigido por Xavi Hernández, la posesión de la pelota la vuelven a tener, aunque la producción ofensiva de Barcelona todavía está en formación. Sumado a eso sería un partido con goles anulados y también increíbles goles fallados. Y es así como llegamos al gol de Otamendi. Sin embargo lo anulan porque en el córner previo, el árbitro detecta que la pelota había tomado una curva muy exagerada y se había ido del campo. Otra noticia para destacar del partido es que regresó el francés Ousmane Dembélé, quien para variar estaba lesionado. Ingresaría para ser uno de los más desequilibrantes del Barcelona, pero vamos a ver cuántos partidos dura. El Benfica por su parte se sentía cómodo con el empate, pero sabía que ganando a Barcelona le daba el tiro de gracia. Y probablemente la más clara que tuvo el Barcelona fue un palo de Memphis Depay en el primer tiempo. Ya para el segundo conseguirían un gol tras un pase largo para el uruguayo Araujo, pero sería anulado por fuera de juego. Barcelona tenía que encontrar la victoria y sobre el final del partido se fue todo al ataque. Cosa que le pudo costar bastante caro porque en un contragolpe, Seferovic, el suizo, quedaría mano a mano ante la portería de Ter Stegen y tendría hasta dos intentos para marcar el gol. Sin embargo la terminó mandando afuera. Tras esa jugada Jorge Jesús se quería volver loco. Es que realmente no podía querer el gol que acababa de fallar su delantero. Era el gol de la clasificación para el Benfica y además era la despedida del Barcelona. Lo cierto es que con este resultado la tabla queda de la siguiente manera. Primero el Bayern con puntaje perfecto, 15 puntos. Segundo el Barcelona con 7. Tercero el Benfica con 5. Lamentablemente este resultado no deja tranquilos a los hinchas azulgranas que tendrán que jugar el último partido del grupo ante el Bayern Múnich en Alemania. Mientras que el Benfica que marcha tercero recibirá de local a un equipo ucraniano que ya está eliminado. Si el Benfica le gana como todos esperan al Dinamo de Kiev, el Barcelona se vería obligado a ganar al Bayern Múnich de visitante o de lo contrario terminaría yendo a Europa League. Y de por sí ya conseguir un empate para el Barcelona en Alemania sería una hazaña. Y parece ser que la aventura europea del Barcelona con Xavi tendrá que arrancar en la Champions League naranja. Y ahora pasamos al grupo F donde el Villarreal de España, el submarino amarillo, lo recibía al Manchester United de Cristiano Ronaldo que acababa de despedir a Solskjaer el último fin de semana. En su reemplazo asumió de manera interina un histórico jugador de los Diablos Rojos como es Michael Carrick. Y los Diablos Rojos liderados por Cristiano Ronaldo como fue durante toda esta Champions marcan el primer tanto del partido a los 78. Con un nuevo gol del comandante, el Mr. Champions le sigue sacando brillo a su sobrenombre. Para que te hagas una idea, el United ha marcado 10 goles en la fase de grupos y 6 han sido del comandante. El 60% de los goles. Realmente se puede decir que Cristiano Ronaldo ha llevado al United a los octavos de final. El partido lo sentenciaría Jadon Sancho a los 90 minutos tras una asistencia del portugués Bruno Fernández. Y en el otro partido del grupo, los jóvenes suizos recibían a la Atalanta. Y el Young Boys había arrancado muy bien esta Champions, sorprendiendo y ganándole en el último minuto al United. Y para este partido se animaron a dar espectáculo. En un encuentro que acabaría 3-3. Donde se adelantaría Duván Zapata, pero que Cevaceu lo empataría para el Young Boys antes del descanso. El Atalanta volvería a adelantarse en el marcador, pero el Young Boys daría un golpe en la mesa y marcaría a los 80 y a los 84. Y cuando parecía que se llevaban la victoria a los 88, el colombiano Luis Muriel les dijo que no y marcó el empate. En un encuentro que ha sido muy atractivo y nos queda claro que el equipo de Gasperini tiende a sufrir los partidos. Ya le pasó dos veces contra el United. La tabla del grupo F queda de la siguiente manera, con los Diablos Rojos primeros con 10 puntos. Lindo partido nos espera en la última fecha, cuando el Atalanta recibe en Italia al Villarreal. Ahí se decidirá quién es el segundo clasificado octavos. Y ahora pasamos a hablar del grupo G, donde Lille, el último sorprendente campeón de Francia, le ganó por la mínima diferencia al Red Bull Salzburgo, con un solitario gol del canadiense Jonathan David. Mientras que el eterno campeón del Europa League, el Sevilla, vencería 2-0 al Wolfsburgo. Metiéndole así mucha emoción al grupo G, donde la tabla queda de la siguiente manera. Y en este grupo sí podemos decir que todo se va a definir en la última fecha, porque nadie está eliminado aún. Y ahora pasamos a hablar del grupo H, donde el Malmo de Sergio Peña finalmente pudo sumar un punto y marcar su primer gol en esta Champions. Los suecos recibían a los rusos y se adelantaron a los 28 minutos con un gol de Riggs. Además a los 52, el Checho Zuba fallaría un penal, y Sergio Peña jugaría hasta los 78 minutos de partido. Cuando parecía que los celestes suecos se podían llevar sus primeros 3 puntos, nuevamente habría un penal para los rusos, que esta vez convertiría a Rakitsky, y el partido quedaría empatado 1-1. Y en el choque fuerte de este grupo, el equipo de Tuchel, el Chelsea que viene embalado, puntero en la Premier, 4-0 en Stamford Bridge. A los blues le había dolido mucho la derrota que sufrieron en la fase de grupos ante la Juve, en un encuentro que los Bianconeri ganarían por la mínima diferencia y defendiéndose casi todo el partido. Pero en Stamford Bridge nada tuvieron que hacer en el partido, el Chelsea se adelantaría a los 25 con gol de Chalobá, y en el segundo tiempo los goles llegarían de manera consecutiva a los 55 y 58, a través de James y de Hudson Odoi. La Juventus apenas pudo patear una vez al arco. El colorado Timo Werner pondría la cerecita en el pastel para cerrar la goleada 4-0 sobre la Juve. Y la tabla de grupo H queda de la siguiente manera, primero el Chelsea con 12, con 10 goles a favor y apenas 1 en contra, ese que le hizo la Juventus en el partido que le ganó. Segundo están los Bianconeri también con 12 puntos, tercero el Zenit con 4, y último el equipo de Sergio Peña que ya logró sumar su primer puntito y meter su primer gol. Y vamos a pasar a la jornada del miércoles para hablar del clásico de los petrodólares, que sin lugar a dudas fue el partido más atractivo de ver. Manchester City y Paris Saint Germain tienen dos de las escuadras más poderosas de la competencia, y este partido tranquilamente podría ser de semifinales de Champions. Pero hemos tenido la oportunidad de ver al equipo de Guardiola y Pochettino enfrentarse en la fase de grupos, los dos equipos con más presupuesto de Europa, y por tanto tienen grandes jugadores. Pero la principal diferencia está en que el City es un equipo con jugadores estrella, pero que al mismo tiempo ya tiene una idea de juego definida, muy marcada además porque el entrenador es Pep Guardiola. Mientras que el Paris Saint Germain tiene un plantel, en mi opinión, superior al City, pero la idea de Pochettino todavía no es muy clara del todo, y hasta se empezó a especular que podía irse al Manchester United. De lo que no hay dudas es del poderío individual que tienen los parisinos, porque ese tridente que tienen en ataque no lo tiene nadie más en el fútbol. Y el primer tiempo entre el City y el Paris Saint Germain terminaría empatado 0 a 0, pero podemos decir que los cataríes franceses la sacaron barata. El City dominó buena parte de los primeros 45, incluso hubo un palo de Gundogan, y jugando en el Etihad Stadium se le complicó al equipo de Pochettino generar peligro, y el equipo favorito de Noel Gallagher buscaba revancha después de caer en el Parque de los Príncipes. A los 50 llegaría el primer gol del partido. Messi se encontraría con Neymar, también con Ander Herrera, y en una pelota que tiraron al área, termina rebotando en la defensa del City, apareció Kylian Mbappé por el sector derecho para marcar el primer tanto del partido. Un gol más de la Tortuga Ninja que ponía adelante al Qatar Saint Germain, que como te dije la había sacado barata en el primer tiempo y ahora se encontraba ganando el partido. En un resultado que lo ponía como único líder del grupo. El PSG se pone adelante gracias a sus individualidades, pero la superioridad táctica del City tendría que pesar en el partido. Y a los 63 minutos en una jugada que arranca por izquierda a Joao Cancelo, que la manda al centro, Rodri recibe la pelota en el medio, abre para Kyle Walker que entró por la derecha, balón al medio, aparece Gabriel Jesús y el rebote termina quedando para Sterling. El inglés marca el empate del partido, en una jugada que arranca por izquierda, viaja por la derecha y termina en el corazón del área de Keylor Navas. Luego respondería el PSG con una individualidad de Neymar que no pudo ser, el brasileño la mandó afuera. Y la respuesta de los Citizens llegaría inmediatamente después, con una buena pelota de mares que llega al área para Bernardo Silva. El portugués la baja para Gabriel Jesús que nuevamente en el corazón del área vence la portería de Keylor Navas y el City remonte el partido. El equipo de Guardiola se lleva el triunfo en un encuentro con dos planteles extraordinarios, pero termina ganando el que tiene mejor idea de juego. Y en el otro partido del grupo, el Brujas de Bélgica recibía al equipo energizante de Alemania. Y el Leipzig ganaría su primer partido de esta Champions, lo haría por todo lo alto, goleando 5 a 0 al equipo de las suegras, que arrancó esta Champions sorprendiendo, pero se ha ido desinflando. Y con estos resultados la tabla queda de la siguiente manera, primero el City con 12, PSG con 8, y el Leipzig mete presión porque suma 4 al igual que las brujas, y en la última fecha se definirá quién se va al Europa League. Y en el grupo B, las cosas se pusieron picantes del segundo lugar para atrás, porque el Liverpool con 15 puntos está recontra clasificado. Esta vez le ganaría 2 a 0 al Porto, con goles de Thiago Alcántara y del faraón egipcio Mohamed Salah. En un resultado que no sorprende a nadie porque el equipo de Klopp viene arrasando. La sorpresa se daría en el siguiente partido porque el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, la pasa mal en Champions hace rato, y esta vez caerían en el Wanda Metropolitano ante el AC Milan. El cuadro rossonero finalmente logra ganar un partido en su regreso a la Liga de Campeones, y ganarían con un solitario gol agónico de Junior Mesías. Tras un pase del marfileño Franke Si, Mesías le hizo honor al apellido y fue el salvador del cuadro rossonero, que mantiene la ilusión de poder clasificar a los octavos de final. Con estos resultados, la tabla de grupo B queda de la siguiente manera. Liverpool primero con 15, le sigue el Porto con 5, el Milan con 4, y el Atlético de Madrid en el último lugar con 4. El rendimiento de esos tres equipos ha sido muy pobre en comparación con el Liverpool, y se hace evidente con el puntaje. Lo cierto es que en este grupo todo se define en la última fecha, cuando el Milan reciba a Liverpool, y el Atlético de Madrid tenga que visitar Portugal. Veamos si el Cholo Simeone logra otra hazaña, o simplemente hace un papelón en la Champions. Y pasamos al grupo C, donde el Ajax de Holanda es uno de los tres equipos que ha logrado puntaje perfecto hasta el momento. Esta vez la víctima sería el Besiktas de Turquía, que caería por 2 a 1 en Estambul. Los de Amsterdam remontarían el partido al segundo tiempo, con un doblete de Sebastian Allerque junto al Lewandowski, son los goleadores de la Champions con 9 goles. Y otro detalle es que el Besiktas viene siendo el peor equipo de esta edición de Champions. El cuadro turco no ha podido sumar ni siquiera un punto, por suerte el Malmo de Peña ya lo consiguió. Y en el otro partido de este grupo se hace evidente que el Dormuzin Haaland no puede ganarle a nadie. Y esta vez los alemanes caerían en Lisboa ante el Sporting por 3 a 1, con un resultado que lo saca de la zona de clasificados. La tabla cae de la siguiente manera, Ajax puntaje perfecto con 15, lo sigue el Sporting de Lisboa, y en tercer lugar el Borussia con 6 puntos. Y ahora pasamos a comentar el grupo D, donde esté el Sheriff de Gustavo Dulanto. Pero antes de hablar del partido del Sheriff, el Inter de Milán recibió en el Giuseppe Meadza al Shakhtar Donetsk de Ucrania, que ha sido el equipo más bajito de este grupo. Con un doblete del Bosnio, Edin Seco, los Nervasurros ganan su tercer partido consecutivo y aseguran su presencia en los octavos de final. Y ahora sí vamos a hablar del Sheriff, que recibió en Transnitria al Real Madrid. El Real Madrid buscaba revancha después de que el Sheriff lo pusiera en ridículo ante el mundo ganándole al último minuto en el Santiago Bernabéu. Aquella noche mágica de Champions, el equipo de Dulanto dio la sorpresa. Y muchos dicen que después de ese momento el equipo se desinfló. Yo insisto en lo mismo que dije antes. No me parece que el Sheriff se haya desinflado, sino que los rivales ya lo tienen en cuenta. No lo subestiman como sí me parece que lo subestimó el Real Madrid en el primer partido. Un equipo que al ser de la debutante Liga de Moldavia, muchos ni siquiera habían revisado un video de a qué jugaba. Y probablemente los jugadores del Real Madrid en su momento pensaron que podían ganar el partido solo poniéndose la camiseta. Pero después de la sorpresa que se llevaron, el Inter de Milan hizo los deberes y analizó cómo ganarles el partido y cómo neutralizar sus puntos fuertes. Además de explotar las debilidades de un plantel que tiene limitaciones, y bastantes. Esta vez el Real Madrid hizo su tarea y ganaría el encuentro sin problemas. El primer gol llegaría a través de David Alaba, que patearía un tiro libre que se desvía en la barrera del Sheriff. Y una vez que al equipo del Estrella le hacen el primer gol, es muy complicado que se vuelva a meter en el partido. Y antes de que acabe el primer tiempo, con un soberbio derechazo, Toni Kroos clave el segundo gol, que pegó en el travesaño y bajó para meterse en la portería de Atanasiais. Ya el tercer gol llegaría en el segundo tiempo a través de Karim Benzema, al menos para que sonría después de que se enteró en las últimas horas, que fue sentenciado por el caso de Balbuena. Aunque solo deberá pagar una multa, que para lo que gane el francés será como dejar una propina. Y con estos resultados, el grupo D queda casi definido. El Real Madrid primero con 12, segundo el Inter con 10, jugarán para definir quién clasifica primero. Y en tercer lugar se queda el Sheriff con 6 puntos, ya no tienen opción de clasificar a los octavos de final, pero al menos han asegurado su presencia en la Europa League, donde seguro tendrán la oportunidad de pelear contra equipos de menor nivel. Y por ahí que se animan a mostrar un estilo de juego distinto. El viaje del Sheriff en la Liga de Campeones se ha terminado, le quedará un partido más contra el Shakhtar, y tendrán que visitar Ucrania, donde por ahí dicen que hay ciertas tensiones que van más allá del fútbol. Lo cierto es que ha sido una de las peores presentaciones del cuadro ucraniano en los últimos años. Y ahora tocará ver a dónde llegará el viaje de Dulanto y el Sheriff en la Europa League. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, en este canal hay contenido variado, y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Hazme saber en los comentarios después de lo visto en estas 5 fechas de fase de grupos, qué equipos son los favoritos para ti a ganar la Champions. Los cuadros más fuertes de momento me parece el Bayern Múnich y el Liverpool. Ya sin mucho más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video.